Hijo a la de la caja Marta el que se esté quieto Y no tiene derecho a reclamar El garage está abierto cuidado ¿Qué? Si otra vez no me dice que nos hagan la misma No pues ese hueco ya se ve marica Es que el otro era un huequito Haga de cuenta No, es que el otro si... No lo digamos eso es Luzlo mira el hueco Estoy viendo el hueco Estoy viendo el hueco y CCTV Eh si va por garage uno Para parrilla urbana ¿Muerto lesión? Me lucí por garage Pero estaba en el primer lugar Ah y por CCTV Ah no 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 Por la ventana de habitación Me mató Vamos Uno en Alemania En el cuarto pequeño Ahí ahí pin rojo lo puede matar Atrás de la ventana Ah no estoy en la ventana Cambio de cargador El cercio puede entrar por ahí Y rushearles poco a poco Y rushearles poco a poco Ah pero no tiene... Ah no es verdad que no usa carga Pues ya que está cerrado aprovecha y abre esa castle que está ahí de worshiping Oh joder Ahora suena Ahora suena Uy ya recargado Plante, plante, plante Que ya no me sale No me sale Mira donde está Ush Muy buena Excelsior Vamos Ay Y ese prefire tan extraño Oiga Excelsior y ese prefire Es porque solo iba a disparar La iba a asustar pero Yo no... Hablo bien O sea Qué va a ser ya No Fue porque El sticksho estaba plantando y tutte Todo en silencio Es de mary Ya veo Si Y dispara así todo Sí Creo que va a salir por ahí justo agachado y todo Maradilla Es que Excelsior Mostro O labab mission a lo hicimos ¡Preciso! ¡Preciso mi cámara repetida! Debemos localizar una bomba Ahí sí no se buquea Ahí sí no le da lag Aquí también hay una cámara Atención, el trono ha localizado una bomba The other side The other side Ah, perro Cap-can otra vez, eh? Dime la luz y... Bueno ahí ya está, marcado Nos llevan nada para... Nos llevan nada para electrificar Estamos jugando obscename de marica Nos llevan nada para electrificar Nos llevan nada para electrificar 5 segundos para la insertión No, estamos todos jugando obscename Obscena Yo no, allá No, estoy jugando con el culo, güey No, pero entonces qué Pero qué habilidad Uy, y se puede mover con el culo Uy, perfectamente Uy, perfectamente Uy, como lo tienes entrenado El dominio total Qué llaman Yo quiero asentir... Uy, qué porquería ¿Tiene buena Excelsior? Está en parrilla Está en parrilla Detrás de los Asamis Un parido ese ¿Muerto? ¿No lo mataste? Tengo otro cargador Sí, 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 sí Ah, ese no No sé si habrá otro Maté a Asamis Tiro, tiro, tiro Tiro como las tres bombas de gas ahí WTF Estoy le cagando Estoy le cagando Ok, se viene el plant Plante Planto Por... Me sanime, me sanime El Zedax funciona Solo queda un enemigo Uy, muy buena Ahí está Dinero, dinero ¡Vamos! Muy buena Señor mío bendito, oiga Uy, se salvo de Arepa Muy buena, muy buena Por dios Ustedes están animalesesco, güey ¿Qué le hizo? Prendió en fuego Buena ¿Se abrió cocina, Exe? Eh, no, chaquetas Yo no he abierto No, 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 no O sea, le preguntaba, Exe, ¿lo que está abriendo las ventanas y eso? ¿No es eso? ¿No es eso? Ah, bueno, por fácil Eh, no, no, no Ya pueden entrar, Timon Ah, bien, bien, bien Bueno Eh, me... ¡Hasta conmigo! Baños, bar, tal vez cocina por escalera Abri el hatch Ay Veo por ahí Venga, no se muere este hijo de puta, güey Venga, no se muere este hijo de puta, güey Venga, no se muere este hijo de puta, güey Hay uno Ay, Tulso, hay uno mirando azul Cuidado Eh, estoy contigo Mira, mira, mira el láser aquí ¿Muerto el que estaba mirando azul? Ah, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Hay un láser Tengo eliminado por los atacantes ¿Qué es, muchachos? Ni siquiera se le activa el colorcito de la mira a Excelsior, güeyon ¿Cuántos hacks tiene? Pa' que vean Por Dios Dos hacks Perfecto, garra activa De pronto por el gimnasio, alguien Alguien aquí con el Maverick O Alemania Maverick ¿Verdad que si botó un C4, calará? Ah, sí, yo pick 3 Amnesio, gimnasio, están en gimnasio algunos No sé quiénes, cuántos Ellos salgo por donde la traes Eh, pues si quiere No lo recomendaría, ¿verdad? Si quiere Cerdo, hay alguien pegado ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad acá? Están arriba en el techo algunos Todavía Malparido, ese no se ve ¿Verdad en Twitch? Voy a subir, voy a subir Hay alguien arriba Alguien arriba El gomio fragea Gimnasio, habitaciones puede que haya alguien, cuidado Puede que también Alemania No estoy seguro Nadie en Gim Conmigo es Ash ¿Abrieron Twitch? ¿Abrieron Twitch? Alemania ¿Abrieron Twitch? No, todavía no hay un Hatch de Alemania Tienen solo Maveriqueado Eh, Twitch ya entró a habitaciones Twitch ya entró a habitaciones Twitch ya entró a habitaciones Venga, pero no se muere uno de vida Twitch en habitación Uno de vida, se quedó muy lit ¡Buena, Exel! Buena ¡Buena! Venga, había habitaciones y workshop ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡En la venda de TCCTV! ventana, ventana, a la izquierda 15 segundos va a entrar rociando el cero bueno, ahí cayó otro ¡bate, bate, 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 bate! ¡buenas muchachos! ¡Borazo, Tuzo! ¿qué fue eso? ¿Tuzo qué hizo? lo mató con la electrogarra ¡oh! ahora ha sido una piña colada para todos muchachos es que como lo dejó tan bajito el otro se acercó a la pared electrificada y ¡pum! murió ¡perfecto! pues, por lo menos la garra no me falló hice una quinta ¿que enamorre rápido? oiga, si esa partida estuvo ¡qué lentísima hoy!